hola amigos un gran saludo de mi parte sean bienvenidos a las noticias de barcelona sporting club y bueno el día de hoy va a ser un vídeo totalmente diferente vamos a hablar sobre el club que es por emelec y yo creo que va a ser algo raro en este canal hablar sobre emelec siendo un canal barcelonista pero bueno vamos a dar las novedades al menos como viene el rival para este clásico del astillero de momento la única duda que ellos tienen es alexis zapata alexis zapata quizás no llegaría a jugar o por lo menos no como titular de momento se lo está esperando está trabajando está en trabajo diferenciado y prácticamente se lo está esperando para ver si llega a si sea el último día para que pueda jugar el clásico del astillero al menos que permanezca en la banca de suplentes el primer tiempo y poderlo meter ya como recambio en el segundo de momento el posible el tentativo en este caso 11 titulares que estaría utilizando el club es por emelec ante el partido contra barcelona va a tener a ortiz en el arco va a tener a caicedo por derecha va a tener en este caso a leguizamón y a mejía como centrales y tendríamos a rodríguez por la izquierda en el centro o la dupla ya es de medio centros tendríamos a garcés y a dickson y bueno ya un poco más libre quedaría a rodríguez carabal y quedaría por derecha por izquierda tendrían a garcía y bueno en punta ya tendrían a alejandro cabezas el partido se va a disputar en el estadio capo el este día domingo a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde este día domingo se estaría disputando este partido de momento solo de momento alexis zapata sería la única duda para el club es por emelec y obviamente lo están esperando hasta lo último ya que es una pieza que ha sido titular prácticamente en todos los partidos y es un jugador que ha rendido al menos en toda esta temporada así que se lo estaría esperando para ver al menos en último minuto no se lo espera para que arranque como titular pero si se lo espera para que sea un recambio ya para el segundo tiempo en momentos en que ya un jugador ya se esté quedando sin aire en la cancha así que amigos de momento al menos desde mi punto de vista mi humilde opinión yo veo mucho mejor emelec de cara al clásico como favorito lo veo incluso al club es por emelec por encima de barcelona esporting club y bueno ustedes se preguntarán a ver metió 5 goles 5 a 3 logró remontar el segundo tiempo jugó relativamente bien pero en términos generales en términos generales aún tenemos un equipo que se estaría construyendo no tuvo un gran partido ante el macaraz se ganó 5 a 0 se ganó 5 a 3 perdón pero no existió un gran partido si ese partido lo hubiera jugado contra liga de quito contra emelec dudo mucho que llegara a meter 5 goles así que yo creo que este va a ser un partido más exigente un partido en el cual en estos momentos a estas alturas del año se estará enfrentando contra un mejor emelec un emelec que ha venido en alza en estos últimos partidos y como les mencioné y como les he mencionado prácticamente en todos los vídeos si barcelona gana este partido le estaría quitando grandes chances al club es por emelec para ganar esta segunda etapa así que es vital que barcelona esporting club logre un gran resultado como mínimo un empate barcelona va en estos momentos que prácticamente sin muchas cosas que perder yo creo que más tiene cosas que ganar una porque puede dejar a un rival directo fuera de ganar en este caso la segunda fin ser el segundo finalista y dos va a tener un rival en el cual lo van a va a ponerse sí o sí a prueba ya creo que esta sí es una prueba de fuego que va a tener barcelona para sacar más conclusiones en cómo se vería este equipo ya con un equipo más exigente y también de local así que sin más amigos nos estamos viendo en la próxima en un próximo vídeo estaré subiendo varios vídeos a lo largo de la previa del clásico del astillero y obviamente post clásico así que sin más nos vemos que tengas un excelente día chao